Si no tienes más que un par de dedos de frente Si no es tu receta o se la va bien los dientes Si te quitan los pocos centavos que tienes Si no te alejas o no es mal como quieres Sé que volverás el día Y que ya te hagan gritas sin alma las van a llorar Pero si te has decidido Que no quieres más contigo Nada ahora puede importar Porque si es girl Si te quitan los pocos Si te quitan los pocos Si te quitan los pocos Si las talkas debildung La lluvia nueva siempre va de pie Pero vamos a ver, desgastarás las piernas Cuando las alucinas le corten la piel Y la celulitis y para sus piernas ¡Ah! ¡Vuelve desde el infierno! ¡Vuelve desde el infierno! ¡Vuelve desde el infierno! ¡Vuelve desde el infierno! Pero para ese entonces En los arcillos de noches Me encuentras en donde si hubiera Deja ser en ti Y el mundo ya me da gracia Si te vas, si te vas, si te vas atrás Si te vas, si te vas, si te vas Ya no tienes que ver, si quieres venir con ti Si te vas, si te vas, si te cambias Si te deja un gran pedazo de frío No voy a pasar un día más Si te vas, si te vas, si te marchas Si te vas, si te vas, si te vas, si te vas Y te vas, si te vas, si te cambias Por esa luna de atrás Si te vas, si te vas Si te vas, si te marchas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!